¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Tranquila! 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 ¡Baila conmigo! Tengo que bañar y me tengo que poner... ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Me vas a hacer gracioso porque voy a ir con el perro. Me voy a sentir como... Me voy a sentir como allí se siente cuando va con la perrita por ahí. ¡Claro! Yo me la llevo para el supermercado cuando voy y todo. ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Claro! ¿Qué era que yo te decía? ¡Ey! ¡Tú no sabes, Tacho! ¡Tú no sabes las putas que se te pegan! ¡Ay! ¡Ella es maldita! ¡Ella sí, mi vida! ¡Sóbala! 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 Ya no la voy a hacer mucho gusto. Y cuando el tiempo está bien, 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 empiezo a hacer guau, guau. ¡Somamos a mí! ¡Guau! ¡Sóbala! 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 ¡Está existiendo! ¿Entendiendo? Pero los niños lo estaban jodiendo lo más seguro, ¿verdad? Sí, porque estaba jodiéndola ahí. Los perros no muerden al menos que tú lo jodas. Que tú lo jodas, ya. Ajá. Ajá. Yo, yo lo sé porque, te digo, por eso es que, por eso es que el perro de mi novia no se lleva conmigo. No, porque una vez me, me, me hizo como que fuente, y yo, y yo le dije, mira, cante cabrón. Y le dije... De verdad. De verdad, ahí ya tú sabes. No... No se viva conmigo. Nada más se viva conmigo cuando estoy durmiendo. Y es porque te dejas dar pipí. Él lo sabe. No, es que lo más cabrón va... Mi novia me dice, el cabrón viene y te pegué el pipí en la cara. Sí, como mamón me piché, y yo me traigo la... Entonces te digo, mi novia me dice... Ahí está el pejo haciéndole tiro a la Carlito, mientras Carlito duerme, cabrón. Cabrón. Dos seguros están en la cara. Tres seguros. Tres seguros. Se acuerda el último seguros. Y a mí me gusta porque es chiquito, el cabrón y... No, yo pensaba que te gustaba que te hiciste el pego en la cara. También, también. ¿Quién? Aquí él no, aquí él no. Contact completo. ¿Qué por qué? Toma, mira, toma, toma. Eso es lo que soltó. Eso es lo que cogí. No, venga, muchachos, yo estoy aquí. Se prepara ahí. ¡Mío! Aquí hay gente, espérate, espérate. Tengo a los chavos aquí. Venimos ahí con el Bantron. Ok, están aquí. Le di, le di. Ahí. Ahí. Brincó, brincó. Ahí. ¡Vamos! 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 Toma, macho. Compré dos caretas. Dejé una ahí tirada. Ya está, y al buscarlo recordado. No en busca. Toma, toma, toma. No la tengo aquí. Toma. ¡Vamos! 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 Mira, 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 mira. Ahí está, eso es un macho, eso es un macho. Eso es un macho, eso es un macho, eso es un macho. Ah, papi, 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 papi. El botón, papi, me impresionado. No lo sabes. Ah, eso ya no funciona en el cuadrado. No puedo crecer. Ay, cabrón. Tengo otro U.A.V. Yo tengo la presidencia. Record online. Enemy U.A.V. active. Lo vieron, que está cerca. Uh-huh. Este es mi dongo matando a esos mexicanos. Ya. Ay, no llegué, no llegué muchacho, no llegué. Soy Bingo Fuel, RTV a esta vez. Frente U.A.V. en la estación. Yo estoy laggeando, mano. Hostel U.A.V. en la área. Estaban en el, cancel la. El que ha confirmado. Seguimos a los demás. Este tipo tiene este vehículo, no. ¿Me protegiste el dongo? ¿Me protegiste? Bebé, Noise Breaker? ¿Qué? ¿Qué andres? Sí, es que no pudo poner Noise Breaker, pero... Eh, Noise Breaker. Ah, no, Noise Breaker. Noise Breaker es allí. ¿Qué? Eh, lo... Eran putting Breaker, pero bebé. No. Ya, llegué yo para tumbarlo, para ayudar a Golly, esta cabrón. ¿Qué, Golly? ¿Qué carajo es eso que te hiciste allí, bro? No sé, no sé, cabrón. Un despegue. Cuidado, Golly. ¿Tú tienes otro revivir? Otro se revivirá y póntelo. Muerte strike, puneta. Muerte strike, puneta. Enemies marked. UFREENER UAB online. Guayabo, qué guayabo, mi amor. ¿Qué es eso de guayabo? De guayabo, un palo de guayabo, cabrón. No, 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 recuerda que eso es término colombiano. Hay uno que no se ve, que está aquí, Dongo. Enemies marked. POP on site. Va a subir, va a subir. Call, eh, Dongo. El armado está redeployando. Bien hecho. Está por aquí. Losing. No sé. Está por aquí. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. No tiene placa, no tiene placa. No tiene placa. Está en el agua, en el agua, en el agua. Me están viendo, me están viendo de atrás. Yo no fallo, si no me... Ia, puñete. ¡Ah, tiene uno! ¡Dispárenme ahí! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, Dongo! ¡Revíjate, Dongo! ¡Está bien, Dongo! ¡Toma, Dongo! ¡Un ser revive ahí! ¡Un ser revive! ¡Un ser revive! ¡Te lo dejas ahí, te lo dejas ahí! ¡Oye, él subió, cabrón! ¡Por eso fue que me di cuenta! ¡Gorlie está al lado de ellos, cabrón! ¡Gorlie! ¡Donde para ti! ¡Tengo herido! ¡Buena! ¡Get hunting! ¡Dongo, mira aquí! ¡Un ser campeón! ¡Con ustedes, con ustedes otra vez! ¡Con nosotros, espérate! ¡Target down! ¡Y a rayos, y a rayos! ¡Oh, my Lord! ¡Oh, my Lord! voy a marcarle, que lo marque aquí conmigo, conmigo, conmigo si, ya lo vi, ya lo vi esta lejos, no tenemos gente aquí yo le dije duro que se movió Gigi tiene que estar bajando enemy UAV active your squad mates is redeploying well done enemy UAV overhead get ready resurgence window is about to close cuidado dongo buena adjudicando precios enemigo destruido use your attack map to hunt down the rest of them ese cabrón es masoquista hey! tengo una de aquí kill confirmado hemos located the rest of them no 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 yo ii lo rompi te lo dije que eran tres ¡Suscríbete al canal! ¡Humos! ¡Humos! ¡Humos lo que hacen! ¡Buena! 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 ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están ahí! ¡Ah bien! ¡Son tres! ¡Van conmigo debajo! ¡Van conmigo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que mucho humo han tirado! ¡Van conmigo! Creo que viene uno por aquí Creo que va a ser uno por aquí, mano Estoy pendiente del zipline porque creo que viene uno para acá ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¡Adiós! ¡Van conmigo! ¡Ya no tengo balas! ¡No tengo caja, Carlito! A ver si quiere brincar para acá No le doy brinco para allá Viene uno detrás de nosotros ¿Lo viste? Y el brinco de donde nosotros le poníamos ¿Tombado o no? Hay uno debajo de nosotros allí ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¡Cogiste todas las balas de asalto! ¡No me dejaste en ninguna! ¡No! ¡No cogí nada! ¡Yo no cogí nada! ¡No te voy a mentir! ¡No cogí nada! ¡Tengo 1.76 para hacerle asalto! ¡Yo voy a caer aquí! ¡Está bien! ¡No cogí nada! ¡Gol! ¡Van conmigo! ¡No cogí nada! ¡Ah, ahí está! ¡Gol! ¡Qué jodiendo! ¡Qué jodiendo! Están arriba, están arriba. Si te trae a pasar ahí, ajá. Es que es la tuya. Es que es la tuya. Yo me sentí como vaya. Ya. 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 esa partida, cabrón. Olvete de eso, nigga. Ah! Ay, Dios mío. Bueno, pues, cosas que pasan. Cosas que pasan.